Señores, pues estamos aquí en el término de esta gran función en la arena GDL con el continuador de la leyenda de oro de 24 kilates, la maldad de la lucha libre como lo es el hijo del solitario. Muchas gracias, muchas gracias la verdad por venir a esta gran arena pero ¿saben por qué vine yo a esta gran arena? porque están muy crecidos estos cabrones de Rayman y el gallo vengo por sus campeonatos de esos putos y vengo por la cabellera de Rayman y la máscara del gallo nomás por eso vine a la arena GDL. Así es, vemos que vienen con los gemelos Diablo haciendo una buena tercia y faltándoles el respeto aquí en su casa de la arena GDL como lo es Rayman y el gallo ¿no? Yo no ocupo de ningún cabrón, yo soy la maldad de la lucha libre y mi nombre lo dice el solitario, solo yo puedo con esos dos cabrones por eso te repito, yo vine por los campeonatos de Rayman y del gallo y la cabellera de Rayman y la máscara del pinche piojoso del gallo.